¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con todo el respeto, pero paso... Me temo que debo insistir. ¡Desátame! Es el cinturón. Loretta Sage ha desaparecido. Voy a rescatarla. Le demostraré que soy algo más que una cara bonita. Alan, ¿qué estás haciendo aquí? Rescatarte. Tengo el título de reanimador, de entrenador de crossfit. Algo de picoteo. ¡Trasello! Como en tu libro, estamos viviendo una aventura peligrosamente apasionada. Te ayudo un poco. ¿Qué haces? ¡Quita! ¡Sal de ahí! No es una novela rosa. La jungla se nos comerá vivos. ¿Qué es eso? ¡Quítamelas, por favor! Espera, espera un segundo. ¡Me están chupando el alma! De un tirón, venga. No oigas ese ruido. Creo que tengo más. ¿Tengo más? Me están dejando el culo como si fuese un gruller. Estamos muy cerca. Puedo encontrar la ciudad pertenida. Si no llego a esa isla, mi amiga y el modelo de sus portadas morirán. Conduzco yo. ¡No, no, no! ¡No! Loretta Sage, voy a sacarte de aquí. ¿Por qué eres tan guapo? Mi padre era el hombre del tiempo. Eh, tío, no necesita que la salven por ahí. ¿Qué haces ahí?